es iniciando grabación directamente hola y bienvenidos fans de levilla games soy levillator y estamos aquí en blasphemous episodio 3 wands wands of eventide heridas del ocaso vamos a vamos allá directamente sin más dilación un momento que baje un poco el volumen si veis que tengo algo más de fervor vale es porque efectivamente sí que había objetos de mejora de fervor que no me acordaba que lo sabía no me acordaba que había objetos que mejorar el fervor y si son los óleos estos del los óleos del de la movida los óleos del ay si tío vale podía pasar tenía tenía puesto el la otra plegaria la de volver los óleos del peregrino que son los que te mejoran el fervor entonces ahora tengo la la barra de fervor algo más larga que que menos mal ahora puedo hacer tres conjuros en vez de uno porque hasta ahora estaba matando con un conjuro esto devuelve también las bolas es no hay A ver... Ya me he quedado sin... Vale, aquí podemos hacerle explosiones. Vale. Uh... Vale, duramos. Uh... Uh, me muero. Oh, vale, es verdad. Soy inmune mientras me juro. Eh... Ahí va. Uh... No, no, no. No me fastidies. A ver qué pasa. A otra cosa. Me he tenido más conjuro, la verdad es que es bastante más fácil. ¿Se muere esta señora? Oh, Dios mío. Me he descubierto mi canal de gameplays. Ya está, tengo que cerrarlo. No puedo seguir. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Que recordéis... Nuestro pacto. Cancel el canal. A ver... Penitente en el silencio. Levilla Roll empezó aquí. Levilla Roll empezó aquí. Yo empecé a dirigir Roll aquí. Realmente este es el... Bueno, este no. Hubo otro canal antes de Levilla Games. ¿Esta mujer no aguantaba hasta Melquiades? Un momento. Eh... No. Quería recordar que esta señora aguantaba hasta Melquiades. Bueno, se ha muerto. Se cancelaron los gameplays. Pues sí. Yo en realidad sigo... Tanto... Jugando... Como grabando. Como streameando esta mierda. Sí, sí. Sin parar. No he parado. Pasa que ahora... Me dedico más a Levilla Roll. Esto me da igual. No... No me importa para nada... El... Nulo crecimiento. Veo un poco bajito. Me habéis pillado. Soy... Soy streamer. O youtuber. O como se llame. El otro día me pilló Josema. Diciendo... Diciendo... No, Levilla Roll mola más. No sabía. Bueno. Ah, ya se ha abierto la puerta. Hostia, habrá que ver porque... Ahora me voy a enfrentar al hermano. Y tengo lo de... Levilla Roll mola. Este es un canal de frikis. Ja, ja, ja. Tengo... Tengo... Tengo piel lo de la mujer, o sea que... El hermano no debería atacarme. Vea el Dorion Aceitir ardiente... Se os ha permitido presenciar El rostro de la convulsión Penitente en el silencio Tras haberos humillado Ante los santos rostros Custodiantes La puerta al final del puente Del calvario Se ha abierto Cruzad ahora su umbral ¡Eh! ¡Lo ha dicho! ¿Lo ha dicho? ¿Dicho umbral? Umbral confirmado ¡Ja, ja, ja! ¡Gilipollas! Umbral confirmado Umbral confirmado Aquí está esto Que no me interesa Lo ha dicho Me lo dijo Chist me dijo una vez Esto... vale Realmente está guay Porque lo que puedo hacer es irme directamente En plan, nada me impide hacer así Y lo voy a hacer así Así no Así Aparecer en la última mea culpa ¡Anda! Ah, pero esto O sea, ha contado esto como la última mea culpa No, no lo sé Vale El multiverso Hombre, pues El multiverso está ahí Eh... vale Ahora hay que ir al puente de los tres calvarios Algo se me ha perdido Ah, no, espera Vamos a ir primero Aquí No No es aquí Es Es Claro, es donde se marchitan los olivos Aquí está mi amigo Siento el óleo hirviente Entrar en mis frías venas Todavía puedo acudir a la llamada Sin respuesta Ah, se ha... He fallado entonces Hay como una manera de hacerlo bien Que creo que no lo he hecho bien Eh... aquí ¿No? Aquí ha aparecido esto Que son lágrimas ¡Ay, no! Que había algo No lo he pillado Sí creo que me ha faltado Lo he hecho mal Creo que me ha faltado una movida ¡Ah! Me ha asustado Enhorabuena, José Lo has... Enhorabuena Lo has conseguido Me ha asustado Enhorabuena Enhorabuena Me ha asustado Me ha asustado de verdad No me lo esperaba No me lo esperaba, la verdad Por favor, no te suscribas aquí Suscríbete a Villarol Me ha asustado Hostia No me esperaba Oye, fuiste... Oye, ¿fuiste a Deseo? ¿Fuiste con Corei? Se ha muerto Para que no se muera Para que no se muera Él tiene que quedar ahí O sea, no tiene que quedar ahí El cuerpo Es como una liada Hacer su questline En realidad Para que no... Para que no salga mal Una vez lo hice O sea, hacerlo lo he hecho ¿Tú ves un Corei en el discoteca? ¿Encí un discoteca ahí? Es que Corei fue, eh Y digo, a lo mejor Como ahora sois súper amiguitos Habéis ido ¿Sabes? Yo que sé ¿Qué pasa? Te lo puedes pasar muy bien En una discoteca Que ahí El Josema de 2016 Entraría ahí Y se los ligaría a todos Y después les dejaría Con el corazón partido Sois súper amiguitos Porque jugamos juntos A cosas Ah Descárgate la movida Descárgate la movida Esta Voy a ver a la hermana Primero Voy a ver a la hermana Primero Descárgate la movida Esta Del... ¿Cómo se llama? ¿Y Taste 2? Es que Pasa que El otro juego no iba No me iba a mí Ahí El... El de la prisión No me funcionaba En el Game Pass Me iba mal Es verdad Que reduce el daño De mis ataques de sangre Ay, qué pena Aquí no hay nada ¿No? Otras veces me va a pasar Lo de intentar viajar Y... Vale Entonces Nada Vamos aquí Eh... Oh Vale Vale A ver En teoría No me tiene que atacar Escucha Que no Que... Que... Sácale el... Que no Está ahí Esa cosita No, sí Que no Que no Que son... Que son... A ver Que tengo un cacharro Que es pa' ti Que tengo un cacharro Que tengo un cacharro pa' ti Ah Ah Esa luz fugaz ¿Sí o no? ¿Has dicho sí o sí o no? Que sí Que le damos al Dictaze Tú estas navidades Que sí Que sí o sí Y al Halo Al Halo también ¿Es esta realmente La sublime luz De vuestra virtud? Sí Entonces Sí Habéis obtenido El favor Tan preciado Tan bienaventurado De mi hermana Sí Con su bendición Nos ha concedido La facultad De poder oír Su noble voz Llena de gratitudes ¿Cómo? Reuníos conmigo En la capilla Donde la culpa Obtuvo su nacimiento ¿Cómo? Allí donde fuisteis Clamado Penitente Donde os arrodillasteis Por primera vez Será entonces En ese apartado lugar Cuando mi hermana Oirá mi ruego Y así me traerá Su voz De nuevo Toma Colegas del mazo ¿Dónde he dicho Que te voy a ir? A donde me ordenaron Penitente O sea A hacer la mar Mandar lamento mudo Entiendo Entiendo que aquí Hostia Me he dejado a la Estoy tonto Me he dejado a la Aquí no, ¿no? Me he dejado a la Locatis Me he dejado al No, esto ya está afuera Aquí no va a haber nada ¿No? Esta es la cámara del hermano Me he dejado a la Segunda Señora Del concilio de Trento Es que no me sale el nombre La amanecida ¿Dónde me ordenaron a mí? ¿Dónde me arrodillé Por primera vez? O sea Esto es para ir para arriba Que está lo de Lo de Crisanta Pero No es ahí, ¿no? No Aquí no es Y aquí solo había un Bebote Que ya lo pillamos ¿Dónde me ordenaron Por primera vez? Si no es en la hermandad ¿Dónde es? ¿Será la puerta Esa La puerta de arriba La puerta de Crisanta Vamos a ir A ver Pues tengo ganas De jugar al Halo Ah Se ha abierto esto Esto antes no estaba abierto ¡Honda! Hasta que esto está aquí Penitente en la virtud Este fue el lugar Donde vuestra espada Claro Donde sacamos a mea culpa Llevando el dolor a la carne Pues no podía doler más En el alma La voz de mi hermana Gloria es la guarda ¿Cuántos ojos nos quedan? El dos El tres El cuatro El cinco Y el infinito Cinco ojalos Más lejano Aunque no en distancia Furtido en sombras Aunque de luz Ante ver Largo tiempo Llevo custodiando Esta llave Llave crecida En madera retorcida Abrirá la puerta Tras la que se encuentra Lo que la misma santidad Ha condenado A la eterna ¿Cómo estamos? Hola bigotillos No tengo potestad Ni palabras Siquiera Para describirlo Dirigíos hacia la biblioteca De las palabras negadas Allí encontraréis Al que porta las llaves Aunque este que os entregué Ah Hostia Es verdad Había un pavo con llaves Que no servía a ningún propósito Ok Vamos primero a por Vamos primero a por La amanecida Aquí se viene a rezar Estamos en semana santa Según este videojuego ¿Dónde estaba esto? Ah Aquí Sí, ¿verdad? No Estaba el óleo Eh Vale Ah Me la lío No Vale, me maté Unirás juegos al Halo Unirás a nosotros Nos No invites Porque al Halo Al Halo 2 Solo se puede jugar Eh Dos personas Al Halo 2 Solo podemos dos Creo que es a partir del 3 Cuando pueden jugar más Entonces el 2 Nos tenemos que hacer tú y yo solos Que por eso fue Que no podemos jugar con Brian Porque no pueden jugar tres Que lo miré Que lo miré Que lo miré A partir del 3 Ya creo que Que lo Que lo A partir del 3 Ya podemos jugar varios Creo, eh Pero estoy seguro Estoy de que voy a poner A cena de la vida De streamers Eh Es que yo ya he cenado muchas veces Este año Me he quedado sin bonos Así que ya Fuimos al Japo hace poco A tu casa Ah Vale Está ahí arriba Estará aquí, ¿verdad? Decía salud multi Del infinite Yo paso De los multijugadores En plan No, si el multi Del infinite Estaba también Gratuito en el Game Pass Pero que Que le den por culo Que el juego A multijugadores Por favor Solo a rol Multijugador Porque el rol Solo es raro Se puede Pero es raro A mi no me Convence A ver Si muero Yo voy a tener que Bajar otra vez Desde aquí O sea que Por favor No te mueres ¿Cuál amanecida Era esta? ¡Oh, Dios! El arco ¡Uh! Me acuerdo De este ataque Es inútil ¡Uy! Vale De ese no me he acordado Fíjate Madre mía Por favor ¡Uy! Ese me ha dado O sea Evidentemente Sí Pero no No esperaba ¡Uu! ¡U! 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 Hola, ¿qué dices? ¿Cómo? No, era inmune durante este ataque Hola, tú No, no llego ya ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salto ese rayo? Ese rayo me da siempre Hostia puta, hay que volver, ¿eh? Me da que voy a volver unas cuantas veces No me gusta la gente Por eso me he metido No me gusta la gente, dije Otra vez estamos con Josima No me gusta la gente Necesito trabajar urgentemente Voy a intentar mandar el CV a mi empresa Atención al cliente Yo digo, el problema es que no me gusta la gente Por eso me he metido en cocina Porque estoy en mi cocina Sin que me molesten Ay, cocina, de verdad Por eso te voy a pedir un currito Para estar en Navidad Porque de oferta te cabe Ese es el primero Al que me meto Y el último Porque siempre aparezca de la derecha Ay, me he visto a esta señora Señora, por favor Basta Ya empiezo con una movida menos Mata, mátame Me da igual Porque siempre aparezca de la derecha Pero si no quiero que me voy a deshacer de la otra Ah, vale Eso sí que me lo decías a mí Estaba pensando Todo se lo decía a Josima Eh... No sé O la de la derecha El problema es que no hago daño La build de conjuros Es que no hace nada Mis golpes literalmente hacen nada O sea, no quitan vida Solo vale para romper el escudo Y aún así Y ahora con el este A esta bicha Con tanta vida que tiene No le quito tampoco mucho Joder Yo también pensaba Me estaba llamando facha Algo Sí, sí ¿Por qué siempre la pared De la derecha Josima? ¡Ay, no! No he usado la culpa Bueno, pues nada A ver, señora Por favor Tengo que aprender a esquivar Hasta que Supongo que porque soy diestro ¿En serio? ¿Ahí? ¿Pero cómo esquivo el rayo? Pues es que el rayo No puedo Ay, de verdad Ay, de verdad No puedo No puedo No puedo esquivarlo Oye, ¿tú por qué Tiene tanta hitbox? No, no puedo Me va a dar Me va a dar, claro No Me ha dado Me ha dado Ay, su bot Yo pienso que la derecha Porque la derecha Yo qué sé Está más cerca O sea, porque soy diestro Y veo la derecha Siempre tiro para allá Ay, por favor ¿Cómo? Eso no está bien, eh Eso no está bonito Voy a intentar bajar para abajo Usando el ataque en caída Ah, no 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 me gusta Hoy la matamos, eh A esta Que me lleve el directo entero Hoy la matamos a esta Si llegan le llego Ya está Vale, y esto es todo Venga, va Ahora va a echar una flechita sola ¿No? No, va a echar esto Esto lo puedo saltar desde arriba En plan Ahora No ¿Cómo? Tío, de verdad No 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 No, me intento dejar caer y no Nah, no puedo ¿Cómo? No 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 Ah, espera, tengo una idea Estoy vulnerable mientras me estoy curando ¿Ahí me ha dado? ¿De qué? ¿Cómo? ¡No! ¡Ahora! ¡Uy no! Es demasiado lento ¡Ay no! ¿Cómo? ¡No! ¡Sí! ¡Uy! Esa explosión debería haberle dado ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me la comí! ¡Uff! La tengo ya, eh, la tengo ya Se mueve Espere con el móvil a cargar Fue un buen try La voy, la voy, la voy Tú estabas, bigotillos Tú estabas viéndome también cuando yo me hice las amanecidas la otra vez, ¿no? O sea, la otra vez Me acuerdo que... Creo que tú estabas, ¿no? Uy, espera Me di el DLC contigo Es que ahora está... Este DLC ya me ha añadido otro Entonces me estoy haciendo... Me estoy volviendo a pasar para el otro Pero bueno, ya que estoy, pues me hago también a las amanecidas Son muy divertidas Me voy a dar un boss muy bien hecho Tecnicas de speedrunner, eh, para llegar hasta allá ¡Ay, no! A ver Ayer dudaba si te lo habías pasado antes o no Sí, sí A ver Señora... Amanecida No me cabe usted bien Esta me debería haber dado, ¿verdad? En la primera fase el rayo se puede saltar En la segunda, ¿no? Va, ya está No, me la vi Mira, aquí sí que es verdad que perdí un montón de tiempo cuando podría haberme leído a la otra pared Es así Mira, ya tengo fe, eh ¡Ahora! ¡No! ¡Es que no puedes! Solo puedes curándote Entonces no me puedo curarte, voy a gastar las curas solo cuando... Cuando la amanecida vaya a hacer ese ataque Por ejemplo, ahora ¡Ahora! ¡Ja, ja! Y me vuelvo invulnerable Lo debe intentar, ¿eh? ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Te lo comes siempre! no llego ¡uh! vale ¡uma! ¡fresión! ¡no! ¿cómo? ¿qué es eso? ¡oh! vale no me había hecho eso hasta ahora ¡eh! porque se me ha roto el botón de disparar ¡bueno! ¡no! a tu casa requiem eterna ¡holi! a ver tengo que ir a la a la catedral y ya está me da a tener a alguien ahora que ya no está él hay otro boss no 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 parece para dentro ¡escribar! ¡escribar! ven para acá escribar vale arriba están las amanecidas ¿verdad? el árbol nos van a contar su historia creo pero claro nos faltan aún dos ¡hombre! aquellos a los que habéis sacado del castigo eran Perpetua y Esdras no les he sacado de nada hermanos expósitos que acabaron perteneciendo a la guardia de su santidad pero si está vivo se decía que Perpetua podía hablar con su hermano después de no, no, no si está por ahí pues nudosos son los caminos del milagro madre mía compañero si yo te contara los caminos del milagro no flipas tú con los caminos del milagro ¡azogue! oh mira podemos pillar nos faltan aún dos tenemos el arco y el hacha tengo el plata aquí en plan no me lo llevo a la comunidad que la mata sin mí ¡jajaja! soy poderoso no hay nada más aquí ¿no? tengo el azogue debería ir voy a entregar el azogue y si no se me olvida aquí aquí hay algo ¿para hacer entregar? no lo sé no sé si puedo entregar algo me queda algo creo que sí que tengo un trozo de tentudía ¿traes? no el gatillo este crichurriá cruchea hace un se oye ¿no? hace un me tengo que comprar otro este mando se lo robé a Corea en primero de bachillerato y desde entonces me lo he quedado el milagro no es este no voy a entregar los huesos sí que se oye sí, sí, sí se oye un montón a ver señor del azogue sí, pesado agraciado corazón con todo azogue más habrá con esta plata yo bendigo la mixtura que recuperará vuestra sangre derramada bachiller pues tiene su tiempo sí, sí, sí me siento cansado por favor dejadme solo ¿le va a salir ya? a ver, a ver míralo el anciano está saliendo de mi cuerpo está naciendo a través de la brecha de mi pecho por donde asomaba su rostro penitente ¿qué debo hacer? ¿debo dejar al milagro cochinada, eh? con su castigo daos prisa traedme la plata líquida antes de que sea ¿y esto qué es? ¿a qué representa este señor? es me falta un azogue daos prisa a ver en custodia todo el mundo hay a ver así muy por encima porque no soy yo tampoco conocedor de la de la completitud del lore de este juego así por encima en custodia todo el mundo sus pecados se manifiestan de forma o sea la culpa no los pecados la culpa se manifiesta de forma física de forma sólida por una cosa llamada el milagro entonces a cada persona la culpa la ¡ah! es verdad a cada persona la culpa se aparece de una manera por la voluntad del milagro o sea el milagro quiere como que la culpa se aparezca en la peña y el milagro lo que le ha hecho a este es hacer que ahora te crece un viejo del pecho ¿por qué? no sé algo habrás hecho cuyos pecados se manifiestan que te sale un viejo del pecho ah se ha muerto es un poco así por encima el lore del juego a la peña a la peña o sea tus pecados tus faltas tu culpa ¿habrá algo hecho? es una frase de padre total pero entiendo ¿algo habrá hecho? no o sea es en el sentido más semana santa ¿no? que que como todo el mundo están los penitentes vale que 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 tienen penitencias y sufren y se ponen todo esto y tal a pesar de que no hayan hecho nada ¿no? pero tal entonces el milagro hace aparecer la culpa de custodia en forma de de en serio desde aquí me he caído en forma de elementos físicos entonces tú por ejemplo no puedes hablar y tú vas cargando la culpa de custodia en tu espada que es un pincho que te clava que se te clava en la mano entonces te duele al al te duele al utilizar la espada y cada uno pues tiene su su culpa y su manera de por ejemplo mira mira estos pavos que están aquí colgados del fuego porque su culpa se ha manifestado de manera no sé qué hay como o sea el lore del juego yo no me lo tengo claro porque como estos juegos al final pues entre mucho rollo y mucho tal pero es un poco la cosa que todo el mundo cada cada personaje del juego tiene una penitencia que se manifiesta físicamente de una manera joder en serio a ver que dice brick me ha dicho esto ah vale yo soy tontísimo pero bueno brick por favor qué cosa más fea me dices me voy a poner esto para no caerme más ay no esto no esto espero que nunca te manifieste en forma escalera porque te lo has jodido por ejemplo en los cómics salía una ah se ha matado salió un personaje que la culpa se manifestaba como que su belleza quedaba en un retrato entonces era una una mujer feísima con la cara de esqueleto pero llevaba cuestas un retrato en el que estaba su cara bonita vaya de juventud vale claro para esto hay que quitarse la movida esta entiendo que ahora me la puedo volver a poner pues no sé que hay aquí arriba pero aquí ah zogue anda podemos ir vamos a ir que es peor pero quiero acabar el quiero acabar la misión del del bebé bueno del anciano que es peor porque tener menos menos vitrales aunque sean más fuertes es peor me cachis pero bueno yo que sé ya que le sale el viejo con esta plata yo bendigo la mixtura que recuperará vuestra sangre derramada que hice ahora a ver ah aún queda aún queda una zogue más daos prisa no o sea que habíamos acabado es que al final de esta misión no lo hice en el otro en el otro en la otra run no me interesaba no me interesaba nada ese mejorar el el conjuro o sea mejorar el poder del vitral y no se ha caído ah este la lié no ah ah caigase señora pero bueno ahí está semillas de olivo esto es para tirso ¿no? piramidal de luca el sastre luca un momento un momento es el piramidal de luca esto está para que sepa abajo parece ¿verdad? no pues no o no luca cagaste eh lo rebote ya dije no hace falta cogerlo lo estoy cogiendo todos oh eh ¿dónde está? tendría que estar aquí el viejo un momento he fallado en la quest tendría que estar ahí el viejito voy a mirar cómo es esa cosa es la que lo hace entera ¿cómo se llama? redento hola a todos cae hambre vale lo hemos encontrado ahí ah vale luego luego está en el camino vale nos hemos dejado a redento no 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 pues entonces hay que hay que hay que hay que volver no nos podemos dejar a redento esa quest sí que la quiero hacer eh ¿dónde es? está si está en el camino ese estará aquí a la derecha de Albedo Alvero no Albedo misericordioso se hay los restos de Tentudia están reunidos con esta plega y aquí nos da una plegaria de Tentudia que ya está hecha mucho se habla sobre esa tumba ¿dónde está el viejo? está por aquí ¿no? si no en este en el siguiente camino por arriba creo que he cagado la quest de redento puede ser que la haya cagado es plausible haber cagado la quest de redento si no está en el siguiente que creo que no porque creo que este es el puente a lo mejor está aquí a ver ah, está ahí vale y ahora ya ay, hay que volver a hacer esto bueno, vale ay, hay de gracia hostia es que ahora tengo un poco vidral quita a ver me vamos a matar la de arriba opa que avenida tú vale a ver ahora importante que es lo que has podido joder la quest de este tío hay una forma de hacer que este y otro pnj se encuentren en un punto de su camino para eso este este quiere pasar y para pasar hay que matar a este monstruo pero no lo vamos a matar es decir vamos a cruzar sin matarlo si puedo vale no sé no sé cómo hacerlo pero hay que cruzar sin matar a este monstruo pues si matas al monstruo si matas al monstruo Redento cruza así que no puede cruzar a lo mejor hay que atraerle o algo así sé que se puede o sea hay que pero no sé cómo o sea la hitbox va por arriba ahora hay que atraer hasta aquí puede ser entiendo que es lo que hay que hacer a ver un momento Blasphemous Redentor Cleofas a ver Crossing Souls vale hablar con Cleofas conseguir tres marcas darle las tres marcas y luego sacarla de ahí make sure Redento is a patio the silent steps and has a move forward to mother of mothers when Redento do not talk to Redento a ver creo que ya lo he acabado for more information on how to Redento en patio the silent steps watch my video All Redentor's Quest vamos a ver este All Redentor's Quest a lo mejor ya le ha cagado al hablar con él no podía saber All Redentor's Quest Brody Juego de Silent Sorrow patio of the silent steps the force encounter with Redentor with the patio of the four steps kill the enemy block the door so Redento can move forward enemy will be blocking this door if I already killed the four redentor's ward return to Redento attack to him to make him move his five and final location o sea a mejor a mejor si ahora no hablo con él the final encounter pero yo no quiero la final encounter yo quiero yo quiero lo otro Crossing Souls a ver Crossing Souls Blasphemous aquí making sure Redento stay put aquí do not speak to Redento to make him stay vale pues ya le ha cagado porque he hablado con él nada más llegar ya está le ha cagado entiendo que ahora ya joder que asco tío me he detenido en la cabeza digo tengo que hacerlo bien tengo que hacerlo bien ya le ha cagado porque no puedo matar al monstruo sin no puedo matar no es que no puedes matar al monstruo hay que no hablar con Redento joder tío cuando mate al monstruo salga y entre Redento no va a estar ahí lo podemos comprobar como única última opción pero vaya lo veo chungo yo creo que ya la he fastidiado que pena tío pues esta esta quest la quería hacer esta si que me apetecía hacerla porque mola bastante no pero pues me siento super mal entonces nada de nada no nada de nada le ha cagado ya tendría que no haber hablado con él pero al hablar con él ya le he activado he activado su misión o sea lo que voy a probar es matar al bicho y luego no hablar con él pero si ahora en teoría entro y vuelvo a Redento si sigue aquí lo hemos conseguido si se ha ido oh sigue aquí vale 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 no hay que hablar con él no hay que hablar con él aún se puede eso me parecía vale 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 aún se puede aún se puede esto era literalmente la alhambra el nudo de las tres palabras aquí ocurrió el primer milagro aquel piadoso y atormentado joven pidió a la alta voluntad ser castigado colocó un tronco de madera donde se apostó y rezó rezó esperando ser escuchado rezó para pedir dolor eso es un poco lo que pasa la peña reza para pedir dolor para espiar su culpa en plan penitente entonces el milagro se manifestó le crecieron raíces en sus brazos y piernas que lo retorcieron pero ningún lamento surgió de sus labios ninguna queja todos los que habitaban estas tierras fueron testigos de aquello este árbol trino que brotó años después de su muerte fue llamado nudo de las tres palabras mi gran culpa tres son sus troncos saludados y tres fueron las únicas que pronunció el joven antes de morir mi gran culpa cada año fluye de su interior oro líquido y ardiente perpetuando su recuerdo y quizás para recordarnos que el primer milagro no nos ha abandonado pues nudosos son esto lo talamos y que pasa han aumentado la velocidad de esta mierda mi cabeza está movida y va mucho más de espacio mira puedo ir aquí ya a buscar lo de la llave ahí oh tomo y No me he agarrado. Hostia, pero no llegaba, eh. Ahora. Hostia. Aquí está el de la llave, ¿no? Está aquí. Se le oye. Este NPC no tenía misión ni nada. Sí que le han dado por fin la llave. Sin que nadie pueda determinar su procedencia o su ignoto destino. Por amor a la alta voluntad, hacerlo callar, pues lo ansío desde hace tiempo. Por amor a la... Hay que hacer callar, hay que matar al pequeñín, ¿no? Al bebé. Hostia, hijo de puta. Ah, estoy tonto. Sí que yo pillo aquello. Ay. Se manifiestan cuando hago el dash, ¿verdad? Sacro del hechicero oscuro. A mí me vas a venir con... Con tirar libritos a la cara. Me jodería. Uf, que me maté. Ay. Activa de al-shash al-shash. Ay. El místico. No hay culpa. Ay, pues no. Aparecen cuando les da la gana, tío. No es ahora ya me curan del todo. No es ahora ya me queda magia. Menos mal que esto devuelve, ¿eh? Ahí no le llevo. ¿Qué dices? No, pero aquí hemos entrado. No. No. Mira que lo estaba pensando A ver, un momento Vale Eh, ¿qué hora es? Van a ser las 5, ya va a empezar el umbral Pero bueno, no me toca dirigir Así que ahí puedo seguir jugando Blasaurus Por amor Tú sigues queriendo de mate a espósito, ¿no? Uy ¿Esto abre aquí un camino o algo? No Es idiota, no sé por qué no he saltado Uy, de verdad, por favor, eh Qué suplicio Pero esto no vale ya No sé qué haya puesto Para estar bien Hay que moverlo todavía Ah, pero el de arriba sí Ahora sí que está puesto No ayuda el hecho de que haya fantasmas por en medio No ayuda ni un poquito Ojo que pesados, eh ¿Cómo? ¿Cómo? Pero Ay, Dios Lo peor es que la salida estará aquí Creo que está fuera de cámara Y no le he dado De hecho no le hemos dado a este Así que fíjate Creo que hay otro, eh Hostia, no los fantasmas de cera, ¿no? No, por favor, eh Los fantasmas de cera, ¿no? Oh Bien Yo quiero completar el mapa Esta Me enchufla el resto Uh Ajá Sabía que una de estas Eh, no De puta Cago en la puta Cago en la puta Cago en la puta Tengo que aconsejar Phe J 같이 Si Oakap Si 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 哦 Si 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 Otra cosa ¡Hombre! ¿Quién iba a faltar? ¿Cómo? ¡Hombre! ¡Hombre! Yo me he dado un tema de divertidos. Es para que hemos estado con un fémur. Tibia. Rótula. ¿Es que hacían falta tenerlos? Huesos o algo Para este puzzle O sea, sería falta tener esos tres huesos O era otra movida Sería otra movida, ¿no? ¿Soy yo? ¿O el spray del De lo que sea que me ataca Cuando me pega este bicho No sale ¿O no? Los lindos durmientes Vale, pero yo no quiero ir a los lindos durmientes, ¿no? O si quiero ¿Dónde está Espósito? Espósito no está aquí, ¿no? Espósito está en... Ah, nos acaban de seguir en el vía roll Oh, esta animación me lo muerto ¿Cómo? Pero no quiero ir a los lienzos, ¿verdad? Es que no lo sé Pero aquí aún me quedan movidas Uy Espera Oye Oye Tío, pues aquí no habrá nada. Y arriba tampoco. Entonces sí que estará. Ah, sí que se le puede. Entonces mientras está tirando el rayo sí que es vulnerable. Ah, entonces sí que se puede matar. Es que la de cera no. Porque la de cera cuando le pegas un golpe desaparece. Independientemente de la cantidad de vida que tenga. Vaya tú, por favor. Un poco exagerado estaba haciendo esto, ¿eh? Está con mucha cabeza, ¿eh? Por favor. Anda. Este atajo es nuevo, ¿verdad? Esto me suena a cero. Pero bueno, no me sirve. Entonces sí que quiero ir al sitio, ¿verdad? Hombre, ahora puedo seguir hacia la izquierda. Ah, no. No puedo. Claro, entiendo que esto como que baja por aquí y subirá por aquí. Para volver a llegar a espósito. Espósito estaba aquí, ¿verdad? Espósito es el boss de este área. Vale, son dos. Tienen que ir. Tienen que ir. Vamos. 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 Candelaria ¿Le queda algo? ¿Candelera o candelaria? Ah, sí, sí que le queda El matraz Y la llave del inquisidor, ¿no? Por 10.000 ¿Lo he bloqueado de mercadillo? ¿En serio? ¿Hasta ahora nunca había comprado Todo lo que tenía candelaria? Me sorprende Por favor, no me quiero matar Esto es nuevo Lo de abajo no me suena Esos pequeños Esas pequeñas maderitas de abajo Eso es nuevo Se lo pusieron porque Esto es demasiado jodido Seguramente Porque esto es jodido Esto es bastante Bastante cruel ¿Qué dices? Madre mía Y le han quitado el daño Que hace esto, ¿eh? Entonces esto hace más Azogue Ya podemos Con el matraz Bileal que acabo de pillar Y el azogue Ya podemos Hombre El óleo Más fervor Y esto pega aquí, ¿no? Que quiera para arriba Entonces Es que estoy seguro De que expósito No es aquí ¿No? Es aquí O a lo mejor no A lo mejor es hacia la izquierda Aquí no hay nada más Sí, aquí hay algo Podemos conectar Eso con eso Claro, sí Aquí hay una conexión Ahí Este de aquí Como la que esto conecte Vale Tardo menos Haciendo así Porque esto es aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí ha ido? No Ha jotiznado Esto era un puzzle Que había que hacer No sé qué Estos puzzles No No me acuerdo Cómo se hacían Sé que se pueden hacer Sé que si lo miro Vale Bueno, vale Ok Lo que tú digas Lo dudo Pero vale Acá No ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Esto está cerrado. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, no creo que me vaya a matar. Al menos con vida. Si me caigo será por dolor. Vale, aquí estaba el super secreto, ¿no? Aquí está el toro, creo. El toro enamorado de la luna. Y aquí está esto. La sala de los... de los indies. Este no sé cuál es. ¡Ah! ¡Uh! Me caigo. Me caigo. Penitente. Al encontrar a estos santos hermanos... Hasta brilla en directo. Es que no se le vaya a olvidar. No está, ¿eh? Leviarroll no está en directo. Pero ellos están ya dentro, ¿no? Sí, estarán haciendo... Sus movidas de... Sesión cero y tal. Oye. Nada, nada. Yo... A jugar. Dado la visión de mi alumbramiento... Que fue pintada en un lienzo... Que se encontraba dormido. Siendo jocinero mi nombre... Nací de la luna... Y del tormento de un toro bravo. Y de mí... Por la gracia de las altas voluntades... Mis santos hermanos. Cuchinada, ¿eh? El toro enamorado de la luna. O sea, literalmente... La luna preñó al toro. Le hizo nacer un... Un bebote dentro. Lo cual, como comprenderás... Al toro no le pareció una... Situación adecuada. Ah, pues así que sí que está expósito aquí. A ver cómo es difícil ese expósito. Porque con la espada era muy difícil. Pero con esto... A lo mejor no. Bueno, la verdad es que no... No es nada difícil. Ahí no le he dado. Me ha hecho un no-hit. No me ha dado, ¿eh? Todavía. Ah, me ha dado. Me iba a coger, ¿eh? Pero bueno... Qué te has positeado. Y ahora podemos ir a hablar con el carcelero, entonces. Se ha quedado ya la hija. Esto nos dará una de las máscaras, ¿no? Las máscaras de tal. Y ahora supongo que me puedo poner... Esto. ¡Anda! Esto literalmente va a coger esto. Sé que solo se puede hacer así. Sí, ¿verdad? Porque esto va a estar... Este está cerrado por aquí. Ah, este está cerrado por aquí. Toma ya. Vale. A ver. Espósito muerto. Ah, bueno. Podemos subir por aquí. Y esto nos conectará por aquí. Seguramente. Ay, no me queda magia. Ah, no. Podemos ir por aquí. Claro. Podemos no. Hay que volver por aquí. Porque no hemos pillado la máscara. Espósito. Espósitame esta. Get exposed. Eh... Vale. Esto nada. Y aquí estará esto, ¿no? Máscara repujada decrescente. Esto hace enfadar a... Nuestro amigo, un poco. Veo todo desde lo más alto del árbol seco, en el que el milagro me ha reencarnado. Anda. ¿Dónde están dos movidas? Sin gilipollas. Sin gilipollas. Pero bueno. En realidad no. Pero yo quería ir aquí. Eh... No, no, no. O sea, no. Lo que yo quería hacer es esto. A ver, señor. ¿Usted qué? Por amor a la alta... ¿Que haga callar qué? Por amor. ¿Pero no era el bebé? ¿Pero no quería este que matara al bebé? Yo entendía que este quería matar a Espósito. No, porque era un bebé que lloraba. No. Pues nada, chico. A la madre de madres. No ha dicho este que hable con el carcelero. ¿Estoy borracho o qué? No me dijo este que hablara con el carcelero. Espera. Aunque esto es tarde, ¿no? Porque ya ha muerto alguien aquí. Sí. Sí. Se ha ido a llevar a alguien más. No sé a quién, pero se ha ido a llevar a alguien más. Tres. 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 Luego tendré que buscar a ver... En una guía... Qué huesos me he dejado. Vamos a por el vial Lo cual es un poco una jodienda Porque tengo que entregar uno más ¿Esto acaba su misión? Puede ser 21.000 de pasta me ha costado Ya está, se acabó el azogue No me ha dado ningún logro Esperaba que sí Ya está, esto acaba aquí Él muere Y el abuelo se queda aquí Así que tengo los matraces al máximo El problema es que ahora tendría que ir a una movida de estas Pero no son fáciles de llegar Ninguna Todas están a posta Lejos de Lejos de ningún De ninguna esta Esta es la más cercana creo yo Ecos de sal Ah claro Ahora voy a estar viendo el chat Yo veo el chat del Del umbral Oye Es una buena manera de bajar Es que eso me queda un vial Que no puedo Gastarlo tontamente Ahora tengo dos Ahora tengo dos Aquí como se entrará tío En luto y estrago Tiene que haber una manera Y de verdad ¿Cómo? ¿Qué es lo que? O sea El anciano Yo tenía la llave ¿no? Es que no quiero seguir avanzando No la vaya a cagar ¿Puedo ir por aquí Por ahí? A ver que me he dejado En este sitio Si no lo miro en una guía Tampoco me No tengo ningún tipo de De pudor Ay de verdad Culpa mía eh Pero me quejo Por favor Por favor Eh Aquí Da por aquí Quiero ver de otra manera Entonces Vale Creo que Creo que ya Esto lo cierra Pues si hago así Esto lo abre Ay no ¿Qué coño hay este pavo? Las puertas me engañan No quieren que me marche Los muertos son los únicos Que no mienten Los muertos Están en este lugar ¿En serio? Oh Yo Dios dado por nombre Sereno por oficio En su merced Seo Tenedes La mía Gratitud Ah Este era el sonido De este Lo que voy a callar Tan lastimero sonido Nos Estamos en la biblioteca De las palabras negadas Pues prohibidas son Y serán las páginas escritas En estos polvorientos libros Mi única compañía aquí Son estas pesadas llaves Esto creo que no lo había hecho nunca Rueda del joven mason Vigilad En los vuestros pasos Vigilad Pregunta Esto es un carro de madera En miniatura Portado por un aprendiz Que quedó separado Del maestro En su anterior accidente La pilla del mortero Lo abrazan Ahogaron sus ruegos El preservado Lamento de auxilio Tras la muerte De un eco caprichoso Que ha permeado Las paredes de la caída El ánsito De libertad Del poder zagar Y impregna Este amuleto Mediado De locidad Y movimiento Quien la porte Padre Las paredes No se mueven La biblioteca Que no desea Que su abierrilla Salga de estos muros Sus pasillos Nos mienten Y nos encierran Todos los que nos han tentado En la música Sus libros Y secretos antiguos Sus celadores Los monjas silenciosos Que se arrastran En esas estanterías Lo saben Cautivos ellos También de este influje Influjo Aquí moraremos Para siempre Con una sede de conocimiento Que nunca quedará satisfecha Espero que algún día Lea estas palabras Que no cargues Con la culpa de mi muerte Las palabras en tinta No han quedado así Si me voy y me vuelvo Ya no está Vale entiendo que ahora Ahora me lo voy a encontrar Donde Me lo voy a encontrar Donde tal Es que no lo sé Es aquí Ahí está La vuestra llave Que portáis Ella abre la puerta Hace mucho Disfrazada Tras antiguas ilusiones Llave que decía En madera redorcida ¿Me abriré o qué? Todo ya Aquí mismo Por ejemplo Cuidaos De lo que allí duerme ¿Vos? A tope Es que telita Corazón carmesí De mi hora Este artefacto Encontrado Aparece en el cadáver De más valor Los toros Llamado también Huevo del soberano Las retorcidas Fracciones De superficie Estemecen al sentir El elemento desportador Aumentando la velocidad De sus ataques Cuando la salve es baja Sus ojos empañados Parecen reflejar El quince del sol Es un medio extranjero La marca indelera De una obra de arte Que te asciende Todavía cada uno De las fronteras Esto es el corazón Del toro Gracias por todo maestro Si se lo llevamos Al toro ¿Pasa algo? Es que telita Con los muros invisibles No me fío ya De nada Es el rostro Estamos debajo Del Esto es literalmente El padre El Espera Ahora si que está Ahora si que está Directo Brick Para dar al respecto Madre mía Matar mascotas Tremendo No tengo ya nada que hacer ahí Estáis Estáis ante las raíces Dejando así Dejando así de ser testigo ¿Cómo? Ahora solo hay infinita negrura A mi alrededor Que vuestra misericordia Os ayude En la búsqueda De mis dorados Hay que encontrar los ojos De este señor Uno de ellos Se encuentra En un lugar Habitado Por restos óseos Desde el cual Puede oírse Un melodioso canto El otro Se encuentra En un mar seco Donde los Los restos óseos Hay que completar El osario Va a encontrar Mis ojos Penitente Hay que completar El osario En serio Que vuestra misericordia Solo así Tengo que pillarle Los ojos Uno está Donde la Donde la sal ¿No? En una zona Ha dicho Una zona así de Entonces no hay un boss Aquí dentro Lo mismo es Y este dice algo El rostro A veces Durante los silencios Más profundos El ro A veces O sea Uno está en el osario Pero ¿Y el otro? Si Hay que ir aquí Pero hemos visto Que en ecos de sal No hay nada A ver ¿Cómo se entra en ecos de sal? Voy a mirarlo Esto sí que lo voy a mirar Porque en ecos de sal Se tiene que poder Salt Ecos Ecos of salt ¿Cómo se entra aquí? No No, ecos de sal No Es lo otro Ah no Es ecos de sal Claro Ecos de sal Pues entra No está actualizada La wiki Un son Eventide New area No sale nada Tío Tío Ay A ver No Esto es una movida Esto es de hace un año Tío Siete meses Un año Un año Pues no pillo Cómo Cómo entrar aquí A ver Calla Hombre Bueno Las vemos Ones of eventide A ver DLC completo Vale Aquí hay un Gameplay del DLC completo Entonces en algún momento Aquí entrará En los ecos de sal Eh Aquí ha entrado Aquí ha entrado ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo has entrado? No Vale Aquí yo he llegado ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando No Él tampoco sabe llegar Ah Utiliza un Pero yo no tengo ese Utiliza un cántico Que yo no tengo Ah Este Ah El tirada La tirada El bastón celeste Eh A ver Claro Es que yo no No sabía Cómo Cómo pasar por aquí Pero él ha pasado Esto no sabía yo A ver Que cierre Claro Esto es luto de estrago Luto de estrago Ah Necesito lo de Lo de caminar En el barro Por cierto Me ha pasado por desaparecido Que él tiene dos Dos reliquias más que yo O sea Como me quedan dos reliquias Que no tengo Este buen hombre Llega aquí Y hace así Hostia puta Soy subnormal Porque cuesta tanto esto Esto un montón de maná ¿Has visto? Yo pensé que yo cuando Tire el rayo Yo cuando tiré el rayo Aquí Ahora Ahora Ostras Pero esto está hecho Para hacerse así Seguro Esto está hecho Para hacerse así Seguro Porque no creo Porque no creo Porque no creo ¿Qué pinta no? Ah Esto es la barca Sí, sí Pues no hay otra manera Esto parece así Loot 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 y extrao Hemos bajado ya Vale Zona 100% nueva Lo que me pregunto es Teniendo en cuenta ¿A qué hora? ¿A qué momento Podría yo haber llegado Hasta aquí? Vale Hay barreras Será una zona Mucho más early Y yo he llegado Madre mía No parece Tendiendo en cuenta El daño Voy a hacer Hostia ¿Cómo? Genio Me matas Me muero Hostia Pero hermano Cuanta vida Me muero Vale, vale, vale Nada, nada Hay que Hay que hacerlo bien Zona de orilla Entonces El otro será El osario Estoy convencido De que el otro Será el osario Que hay que completarlo Y entonces Me da el otro ojo Hostia puta vendonas Bien honors Yo Compared a Voy a Voy a Equipe Final left Un Pod Bien ¡Suscríbete! Claro, como el tiquito es nuevo Esto también lo tenemos que leer Debemos volver He visto la sombra, he visto el oro bajo el agua negra Debemos volver, el mal tiembla cuando ella está cerca Está brig dándole problemas a mi streaming Hostia puta ¿Es aquí ya? ¿Aquí es Sierpes? ¿En serio? Pero amigo, no estoy preparado Evidentemente me va a pegar Ostras, la vida Creo que le estoy haciendo daño Ah Vale, entiendo Vale, entiendo que es a la boca O sea, entiendo que Si no le das O sea, cuando está en la lengua no le hace nada Tiene que salir cuando esté la boca abierta Si no, no me creo que tenga tanta vida este monstruo Hostia, cuánta puta vida tiene Vale, menos esto está aquí ya Vale, pues voy a ir rapidito A ver lo que hay más allá ¿Cómo? Tupo, menos mal que no venía aquí La primera vez que pude haber llegado Es que, que O sea, que los rayos en medio peguen Vale, pero la bolita La bolita también Es letal Ah, vale Lo sabía Digo, en cuanto aparezca Buena fe Vale Vale Ambos lados van al mismo sitio Oh Oh, oh Hacen muchísimo daño estos, eh Había imaginado que la zona sería pequeña Pero que, que siempre se estuviera aquí tan, tan cerca Pues tras el osario va a estar la otra El otro boss que se vio en el, en el, en el trailer Pero Me mata No No, pero No, pero Uh Oh Lo imaginé Qué lejos está Qué perezo Hostia puta, eh No me lo creo Hostia puta, eh Hostia puta, eh Hostia puta, eh Ó No Madre mía El león marino ¿Qué hora es? Es 5 y 40 No se puede ir el santo al cielo Tengo cosas que hacer a las 7 A ver, esto lo podemos pasar A este hay que matarle Vamos a esperar un ratito y pasar La cantidad de vida que tienen estos Me parece flipante Llegar a Sirpes va a ser lo fácil Oye, de verdad Vale Vale Cuidado ahora Es que no quiero No, no me gusta Es que tela Uff, paso de ti ¿Cómo? Ya estoy sin matraces Ah Había un Feo ahí ¿Y ahora? Me falta algún No, tengo estos Ah, vale Es aquí Ahí te tuestes Uy Me va a faltar ese Pequeño cuadrito Uff No Dime que aquí hay una hoguera Hay algo Luz de farolera Un amuleto de hierro Forjado de forma de farol Y olvidado por la humedad Y el salito Y los marineros se llevaban Para que la farolera Pudiera encontrarlos En caso de caer por la bola Los faroleros De estos últimos sueños Lo emplean Aumentando toda la defensa Cuando matan Están vacíos Después de aquella tormenta Solo sobrevivimos Una docena En la noche Las aguas eran negras Y heladas Y permanecían inquietas Intentábamos nadar Para mantener el calor De nuestros cuerpos Y con suerte Encontrar algún madero Al que agarrarnos Y descansar Tratábamos de buscarnos Unos a otros Y nuestros gritos Se perdían Entre entraños secos Haciendo imposible Terminar la procedencia De cada uno Cuando los gritos Se terminaban por apagar Nos percatamos De que aquella negrura De la geía Se había nuestra tumba En aquel momento En medio de la niebla De las sombras Aparecía una luz blanca Una luz que se dirigía Hacia nosotros Un joven que grabó Un farol sobre un bote Fue sacando uno a uno De nuestro líquido sepulcro Cuando nos dejó en tierra Se volvió para marcharse Sin decir una palabra Nunca supimos su nombre Pero estamos seguros De que nunca lo olvidaremos Si me parto un rabio Si todo lo que digo No es cierto Qué guay Porque esto brilla En azul Oh ¿Cómo? Ah, vale No creo, eh Como ha costado ¿Qué dices? Esto sube a la madre de madres No me jodas Que esta era la manera correcta De La manera correcta De pasarse a nivel Desde la madre de madres Y a la izquierda Y tendría sentido Porque Sierpes Está allí Tendría sentido Que fuera al revés Porque Sierpes Está allí Este sitio es nuevo, ¿no? Todas las lágrimas del mar Ah, eh Aquí está esta señora Me lo tomas a este juego, tío Hasta la hora que está en el game A lo mejor me lo bajo Esta es la del Blosteineth, ¿no? Guerrero sin rostro Detened vuestros pasos Es esta, ¿no? La del Blosteineth Puedo sentir Una gran carga en vos A pesar de no veros el semblante U oíros la voz Disculpad mis modales Mi nombre es Miriam O no, a lo mejor no Este lugar de tinieblas Granate Me ha hecho llamar Algo en esta tierra que sufre Una voluntad que se escapa A mi comprensión Ha decidido que tomase Un sendero diferente En mi viaje Haciéndome llegar Sí, ¿no? Viene de otro mundo Viene del mundo de Blosteineth Si ha permitido este encuentro Entonces es que estamos sometidos Este cristal ante nosotros Es lo que me permite Viajar a lejanos lugares Más ahora está fracturado Como podéis ver Su magia no vive Para restaurarlo Necesito encontrar Los fragmentos espacales Por favor Permitidme enseñaros Uno de ellos Sí, esta es la Tiene que ser la de Blosteineth Este es uno de los portales De la rosa azul Que custodian cada uno De los trozos del cristal La voluntad de su magia No me permite Entrar en ellos Asistidme Guerrero anónimo Debo regresar a mi Pero estos eran los Eran los desafíos De De ir de un lado Para otro, ¿verdad? Vaya, veo que sí Pero es parte de la historia O sea, que habrá que hacerlo Te mardo Me gusta esta canción A ver, es que creo que este es un juego Que el movimiento No es lo más O sea, es como Hollow Knight Que moverse Es muy satisfactorio Y aquí moverse a veces Es un poco pesado Hostia, puta, mi tiempo Que no hay tiempo Pero, vamos a ver ¡Uh! Cuatro segundos, eh Y ha ido Y ha ido perfecto Mi cabeza iba perfecto ¿Y dónde aparecen los otros? Mirad El portal de la rosa azul se ha... Sentido que este tiene que ser siempre el primero Ya el resto aparecerá en el mundo Creo que han aparecido en algún lugar de... Claro, pero no sé dónde Entonces se podría ir aquí Se podría ir aquí de ambas maneras, ¿no? Vale Ok, vamos a por si orpes Si, sigo al revés ¿Verdad? Ya iré Ya completaré el mapa en otro momento Total, tengo que hacer al 100% También lo saqué ¿Dónde quedan restos míos? Aquí solamente, solamente si orpes Vale Yo entiendo que cuando está la lengua No le puedo hacer nada Pero puedo aprovechar para recuperar Es que jodidito, ¿eh? Pero es cuando está el cadáver Cuando le puedes pegar O sea, el cadáver Lo que tiene dentro de la boca Ahí es cuando tengo que intentar aprovechar Y meterle el... Meterle los rayos Pero claro De momento son estas muy difíciles de ver Hostia, pues no te creas, ¿eh? No le haces nada No me creo que le quitemos tan poco, ¿eh? No creo, ¿eh? Si esto es todo lo que le voy a quitar Me ha morido Me ha suicidado Esto es todo lo que le quito De verdad En plan... Esto no era como un honor a una calle en Madrid Estoy empezando a ponerme enfermo, ¿eh? Como esto sea así Tiene un truco este boss Que no estoy viendo O sea, de verdad O sea, de verdad Si Erpes tiene tanta vida Hostia, porra Pero tú has visto la vida Que tiene este bicho Voy a morir Pero... Me refiero Yo estoy esperando Que haya algo más Que en algún momento Le quite vida De verdad Es decir Realmente no le hago nada No te dé la vuelta Mal bicho ¿Qué es esto? Que por favor No le hago nada De verdad Si Erpes tiene tanta vida De verdad ¿Ese es el rollo del bicho? Tiene tanta vida A ver si vas rápido Pasas Hostias, ¿eh? O sea Hostia, puta ¿Ya pasan mal? Tiene muchísima vida No le he llegado a la mitad ¿Verdad? En todo el combate Que no le hago nada Que no le hago nada Ostras No puede ser, ¿eh? Tiene que haber algo Tiene que haber algo Que estoy haciendo mal Porque si no es que no me lo explico Que le llevo dos barras Que si Erpes es el enemigo De la magia O sea ¿Es un inmune o algo? No puedo, ¿eh? Estoy esperando A que pase algo Que Que revele Que en realidad No hay que quitarle Toda la vida al boss O algo así, ¿eh? O sea No puede ser que Que algo esté haciendo mal Porque 4 de 10 Me he quitado Me he quitado Un 40% De la vida Que por cierto Puedes hablar Es una mierda De vos O sea Hostia puta ¿Y ese ataque? ¿Esto qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Esto se queda aquí? ¿Qué dices? No sé qué hacer No sé qué hacer Si Erpes de verdad Tiene tanta vida A ver O sea Si es así No hay nada que hacer Pero ¿De verdad Si Erpes Tiene tanta vida? Ella Blasphemous Sierpes No, no O sea El a hostias Le hace más daño Claro No tiene más Es inflarla A putazos Me voy a morir Hay que inflarla A putazos Y ya está Me voy a morir Hostia puta De verdad O sea Que le han metido Resistencia mágica Por un tubo Porque es que Recordemos que Mi daño No puede subir No puede subir más En todo el juego Mi daño Nunca va a ser Más alto De lo que ya es Eso me ha hecho esto No puede ser No está es que ni me miro la vida en serio no le he dado ese ultimo no me he equivocado ya estoy muerto hay que tener resistencia magica pues si no me flipa que le estoy haciendo le estoy haciendo más daño con la espada que no debería estar ocurriendo ese daño a menos que no me cierre la boca ya sabes yo que se creo que tiene demasiada vida demasiado se puede ir super rápido creo que tiene demasiada vida pero bueno no soy game developer tiene el ojo tiene el ojo dorado quiero decir que yo no hago nada con la espada lo entiendo pero que debería hacerle daño con la magia si a mi no le he dado a mi no le he dado eso es culpa mía a mi no le he dado a mi no le he ya a mi no le he ojalá poder ver números con la vida que le estoy quitando me ha dado ahí me ha cerrado la boca claro oh dios como eso es más cool cuando está así no le puedes dar ¿cómo? o sea no me podía mover y me has pegado ahí o sea no le podía mover de sitio y me has generado el rayo encima este va a ser un asco o sea estar en esta inclinación es mucho peor sin duda sin duda vamos es que no podía ¿qué hago? no puedo hacer nada ¿qué hago? ¿qué hago ahí? ¿qué hago ahí tío? es un combate tan largo o sea no le voy a hacer un asco de voz como lo odio o sea el concepto de serpiente gigante bastante poco me gusta porque me parece súper o sea no me parece muy al final pero ¡sólo más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡No puedo! es un combate tan largo no quiero más que acabarlo ahí le puedes dar el combate cuidado que es cuando me puede generar una bola de estas me puede generar una bola eléctrica encima lo ha hecho no he estado preparado porque me he equivocado de botón que al menos este ataque me lo tiene en este lado porque en el otro lado es infernal yo estoy convencido de que este combate con espada es sencillísimo no llevo ni 6 hostia no no se vale lo que te digas me ha dado no se le quito el 70% me doy un canto en los dientes hay otra fase ¿qué? ah, claro, 4 bolas y además estamos en el buen lado es que encima te empuja el viento por favor, no quiero volver a luchar contra ella es que va a ser peor porque me va a dar un golpe tonto cuando lleve el ¿qué hace? como esquiva, ah, esquivas por debajo, vale me ha atraído con su aliento, no me ha dado con el resto de cosas, me ha traído con el aliento que es el handicap de la fase de ahí arriba ¿sabes qué es lo peor? que me va a tener que ir y no lo voy a matar tendré que hacer la siguiente y me va a querer morir a ver, por favor es un copa del arro, el arro yo creo que cuando le pusieron la vida le pusieron un celo de más sin querer la ilusión 10 veces más vida de la que no, aquí no cuando haces ataque no no merece la pena ahí sí que podría haberlo hecho no, aquí no quiero ponérmelo de que los ataques de rayo me quiten menos que me acuerdo que había una movida que te hacía eso una de las reliquias hacía que te quitaban menos el rayo contra los dientes no puedo hacer nada hay que aprovechar los frames de vulnerabilidad se puede aprovechar bastante ah, eso te da cuando viene de la derecha te da sí o sí ¿cómo? ¿cómo? si me llevo otra, eh, por listo cuando viene de la izquierda lo puedes golpear pero cuando te viene de la derecha es huir estos son los peores, tío no sé, estos no sé cómo esquivarlos no sé cómo esquivarlos bueno, qué bien lo que joder es que lo había hecho genial en este try, tío lo he estropeado con esas dos bolas porque ese ataque es infernal ah, claro, perfecto lo sabía sabía que iba a echar esa sabía que iba a echar esa en el momento en que he aparecido y sabía que si tiraba hacia la izquierda me iba a llevar en la boca nada si el boss está guay o sea, es divertido esquivar y tal me parece que tiene dos ataques muy injustos que son en concreto cuando me genera aquí varias bolas y ahora va a venir por aquí ahora va a generar un rayo si me voy para acá vale, porque si no me morría nada, tengo que aprender tengo que aprender no puedo cometer ni un solo error es que mira esto, tío es que mira esto ¿qué haces? quedarte aquí quedarte aquí para que fallen vale vale, no sé si quieres hago eso puede haber algún puedo tener algún margen para pegarle de momento no tengo ningún margen para pegarle ostia tío, que no me empujes es que ahora no tengo margen para pegarle y por tanto el combate se alarga tengo que resistir aún más veces sus ataques no oh, vale aquí mal aquí mal vale 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 le ataca cambiamos de zona ahora rayo único vale primera segunda tercera cuarta muérete 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 de me ¡Suscríbete! Es que lo tenía Es que la tenía Y lo peor es que he visto que tenía cargado un hechizo Podría haberme quedado allí Me parecía absurdo La cantidad de vida que tiene Podría tener la mitad, perfectamente Se ha oído la vorágine ahí Porque alguien ha canjeado Un aliento de abrangimiento Está mal ¡Suscríbete! No No Ahí no puedes hacer el combo completo No es esto mejor o peor No cambia nada Se nota, eh La defensa relámpago Se nota Bueno, ahí no sé por qué no se ha notado O sea, ahí no puedes hacer el combo completo Pero puedes hacer el rayo ¿Me curo o qué? De Madrid tenía que ser La serpiente esta Me ha hecho bien en no curarme Espera, espera Espera, aquí no Aquí para que se vayan 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 No Vayan Vayan No 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 ¡Si! Esos frames de vulnerabilidad a tope. No Aquí ¿Cómo? Ha explotado arriba Que bien, ha explotado arriba y me ha dado Ha explotado ahí arriba O sea, ha explotado arriba Ha explotado cuando yo no estaba ni mirando Es que aquí no vale esto No Es que aquí no hay No, pero aquí no hay No hay No hay No hay No hay No hay afuera 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 vale, vale, vale no estoy muy cerca no, ahí me pegan me he curado me he acojonado me he curado tendría que haber aguantado pero me he acojonado y op 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 No, me han invocado Vale, no me flipo, ¿eh? No me flipo Podría haber seguido pegando, pero no, no, no me flipo Pasamos el ataque, pasamos el ataque No pasa nada, no pasa nada Pasamos el ataque, este, este, este Vale Ya o qué Te va a tragar y la vas a abrir de dentro Madre de mía, que mi putísimo parió No estemos de mierda Siniestra mirada quebrada del traidor No aspecto disponible en el menú principal Aspecto desplegado, eco y sombra Me lo voy a poner, ¿eh? Me lo voy a poner Vaya que sí me lo voy a poner Estoy nervioso, me están temblando las manos Vamos a darle el ojo a Vamos a darle el ojo A ver qué hace Eh... ahí Me tiene el ojo a las manos todavía, ¿eh? Ha sido esto muy horrible Lo siguiente entiendo que es el osario Fíjese el osario y del osario a... Del osario estará la señora Y de la señora al otro ojo Y el otro ojo al final, el verdadero Incluso en este lugar Bajo tantos suelos Me encuentro deslumbrado Bueno Más bien aventurada sea la luz Cuya intensidad ciega Pues tras ella siempre hay un germen de virtud Encontrad mi otro ojo Penitente misericordia Dame algo, ¿no? Vaya una gran cantidad de nada En fin Bueno Un buen boss Si tuviera menos vida Mucha menos vida Pero bueno Por lo demás Supongo que en el siguiente episodio Haremos madre de madres Y ya está Aquí no hay más, ¿no? No parece haber más Hemos hecho el posito también, ¿no? O sea Hemos hecho bastante Me faltan más amanecidas Pero bueno Lo dejamos aquí Ah Un saludo de esta post Voy a abrir de raid con leviarroll No, no, no Lo he dejado aquí Ahora Adiós Hostia ¿Se ha puesto un poseyoyo? Hostia, ¿se ha puesto un poseyoyo? Míralo Se ha superyoyo ahora Hasta luego